Mami, ¿dónde estás? Aquí estás. Tú te saludaste, tú te saludaste. Ya se va, ya se va. El papá, el papá, ¿dónde estás? Aquí estás. Tú te saludaste, tú te saludaste. Ya se va, ya se va. La mamá, la mamá, ¿dónde estás? Aquí estás. Tú te saludaste, tú te saludaste. Ya se va, ya se va. La hermana, la hermana.